La parasha se llama Baikra. Empezamos el tercer libro de los cinco libros de la Torah. Baikra significa un llamado. ¿Qué contexto estamos? Terminó el libro de Shemot, el libro del Éxodo, con la construcción de un mikdash, de un mishkan, de un tabernáculo, de un espacio sagrado. Y una vez que está construido y ya el tiempo sagrado del Shabbat también está mencionado, empieza en este libro un intento con Moshe, con Arón y con el pueblo de contestar a este llamado. Como que los libros anteriores, el Génesis, el Éxodo, el Shishmot, venían siendo como mucha obra divina, como de arriba para abajo, así como simbólicamente. Y en este libro empieza este intento de elevarnos. ¿Cómo es este intento de elevarse? Bueno, es a partir de la tarea de lo que se llamaba la bodá, el servicio, el trabajo del corazón, la bodá lleva leve, el culto, los corbanot, en ese momento de sacrificios, la idea de Kirvá, de cercanía. ¿Cómo hacer hoy, a más de tres mil años de eso, para entender el concepto de intentar acercarse o elevarse a lo divino? Si no hay un llamado, como empieza ahora Baikra el Moshe, un llamado de Dios a Moshe, que a través de la todos nosotros, difícil. El llamado sigue estando. El templo, el Beit HaMikdash, no está. Entonces, de acuerdo a nuestra tradición, cada casa, cada hogar, cada Keilah, Keilah quedó ya. La Keilah sagrada se constituye en un marco sagrado, en un espacio, donde habilitarnos a este contacto único. El llamado de este libro, en este Shabbat, es para que volvamos a repasar cómo está, cómo atendemos, ¿no? Cuando nos llaman desde arriba, a ver si atendemos, a ver si nos acercamos, a ver si nos comunicamos. Ojalá este Shabbat sea uno de contacto, ¿no? Con menos contacto de celulares y más contactos relevantes. Shabbat Shalom. ¡Gracias!